¡Tacos de palometa en adobo! Comenzaremos haciendo el adobo de la palometa. Ponemos en un recipiente hondo los ajos chafados, el comino molido, el vinagre y el agua. También agregamos el pimentón ahumado, la ralladura y un poco de zumo de limón, hojas de laurel y orégano. Lo mezclamos todo muy bien e introducimos la palometa. Tiene que adobarse durante unas 8 horas para que se empape bien de todos los sabores. Mientras tanto, vamos con los acompañamientos. Cortamos la cebolla en juliana fina y la ponemos en un cuenco con un toque de azúcar moreno, pimienta negra, sal, ralladura y zumo de naranja. Dejamos encurtir también durante unas 8 horas. Y ahora nos vamos a currar unas tortillas de escándalo. Calentamos la leche y la mezclamos con las dos harinas, la de maíz y la de trigo. Agregamos una pizca de sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Iremos amasando poco a poco, hasta que hagamos una pasta lisa para bolear a mano. La dejaremos reposar un poco y haremos bolitas individuales, que aplastaremos con el fondo de una olla entre dos cuadraditos de papel de horno. Las pasaremos por la plancha muy caliente y las doraremos por los dos lados hasta que suflen. Llega la hora de volver con la palometa. La sacamos del adobo, la cortamos en trozos de bocado y la rebozamos con harina de freír. Sacudimos el exceso de harina y freímos los trozos en aceite de oliva bien caliente. Para emplatar, ponemos la tortilla en la base. Disponemos los tacos de palometa doraditos y crujientes y cubrimos con el encurtido de cebolla. Unos puntos de buen yogur y salsa picante al gusto. ¡Listo! Que para disfrutar siempre hay tiempo. ¡Buen provecho! ¡Gracias!